Bienvenidos queridos amigos Muchísimas gracias por acompañarnos Dios los bendiga Ojalá que la pasen muy bien con nosotras Tenemos un programa lleno de sorpresas en esta noche Comida rica, paitajes y más Bueno, vamos a confirmarlo con nuestros titulares Hoy en Informe 11 No es rey, pero es el dueño del trono de Alajuela Pruebe con nosotros la deliciosa pizza de Mamón Chino En el diccionario de Cañero, la palabra manga Este hombre decidió juntar cuanta basura se encuentra en la calle Y en la sección alotico, porque los costarricenses decimos Jareta Esto y más Hoy en Informe 11 Y es momento de comenzar con las historias de hoy Y lo haremos con el pie derecho Porque quien no le ha puesto el pie derecho y hasta el izquierdo A este personaje allá en el parque de Alajuela El famosísimo Chorrillo Es como lo dicen Chorrito Chorrito Sí, es más ¿Quién no se ha sentado en el trono de Chorrito? Por lo menos los alajuelenses estoy segura que el 90% han dicho Yo Y es que bueno Las personas que han tenido la oportunidad de sentarse en este trono Pues dicen que terminan con los zapatos bien lustrados Que disfruten de una buena conversación Así que no hay quite ¿No? Pues entonces nosotros quisimos también vivir la experiencia Y llevarlos a ustedes con nosotros hasta allá Muy temprano por la mañana el famoso trono del parque central de Alajuela llega a su destino Don Ramón se prepara para una nueva jornada de trabajo Y esta silla es quizás el asiento más codiciado por quienes quieren tener bien lustrados sus zapatos Somos pocos contados En realidad a este golpiteño hay que ayudarlo Y me agrada como limpia Es una de las grandes culturas que deberíamos de cuidar Por ende deberíamos de cuidar Ojalá no lo vayamos a desaparecer ¿Cuánto tiempo de que usted es cliente? Ya a este golpite yo lo vengo siguiendo hace como 20 años aquí Yo estoy muy orgulloso porque todo el mundo aquí me quiere Todo el mundo me conoce Yo limpio zapatos aquí desde la edad de 13 años Y nunca he tenido ningún problema con nadie No le doy droga, no le doy nada de esas cosas No bebo guaro, nada, no me como un cigarro Me corto bien Y todo el mundo aquí me quiere Hasta la autoridad también me quiere Es un trabajo que ya poco se ve Poco se ve, pero aquí habíamos bastantes Aquí habíamos muchos, sí, antes Cuando yo estaba chiquitillo, como en el comienzo de la edad de 13 años Aquí había muchos, pero ya, como yo era el menor de todos Ya, todos se murieron Solo yo quedé porque ya tengo 80 añitos Dígame nombres de famosos limpiabotas Chorrito, por supuesto que es una persona muy conocida en Alajuela No solo por su trabajo, sino porque es toda una institución en el parque Yo aquí conozco todo, una persona que venga extraña aquí Y yo inmediatamente la capto Quien es, como es que es Que a todo el mundo conozco Y el que venga de otra parte Yo inmediatamente digo, este no es de aquí No, lo que es estar aquí en la mañana A mí me gusta venir aquí porque este fue mi oficio desde chiquitillo Ya, y lo aprendí lo más bien Y todo el mundo, pues yo tengo mis clientes que me favorecen Ya, y ahí me siento orgulloso aquí porque Desde Juila he estado aquí Y aquí pienso Tu segunda casa, el parque de Alajuela ¿Será? Bueno, yo me llame Aquí estoy, ya estoy pensionado ¿Vas a seguir tirándolos? Aquí estoy siempre Siempre aquí me voy Y tengo mis clientes que aquí me vienen a buscar Sin duda que el trono o la silla de trabajo de Don Ramón Es toda una tradición en Alajuela El limpiabotas más famoso de la provincia Bueno, y ya ustedes vieron que sí Definitivamente se la pasa a uno muy bien Y aparte que queda bien presentable Porque nada más feo que andar los zapatos sucios No me ponchen los míos, por favor, compañeros No me los enseñen Pero lo lindo de este personaje es que, bueno Tiene 80 años Y según lo que vemos Y lo que podemos apreciar Por medio de su trabajo Vamos a corroborar que en serio Nadie lo va a lograr sacar de ahí No, no, no Y qué bonito que disfrute tanto su trabajo Aparte es un personaje ya pues que todo el mundo ama, conoce Y si no se le ve en el parque Más bien sería muy extraño el parque de Alajuela Sí, qué gusto poderlo conocer Y ahora pues nos vamos hasta Pérez Celedón A ver, vamos a hablar de los mamones Y les vamos a contar por qué fue que nos fuimos hasta allá Bueno, ya les habíamos dicho hace algunos días Que estábamos con el tema de la feria del mamón Y todo esto Pero si bien es cierto que hay una fruta Que a uno se le va Pero en un abrir y cerrar de ojos Yo diría que es el mamón Uno se compra una bolsita Se come uno Y cuando se dio cuenta ya pues no le queda nada Desaparecen Son adictivos Los benditos mamones chinos Están ricos Son poquitillo azucarados Pero es que son los ricos Los ricos que tienen Y el juguito y todo Pero bueno Nosotros nos fuimos justamente hasta el sector de Pueblo Nuevo Allá en Pérez Celedón Porque resulta Que allá están de feria Bueno, este fin de semana los invitamos Para que los visiten Y disfruten de muchas delicias Entre esas Esta tan especial Una pizza Hecha de mamón chino Sí, está medio loco, ¿verdad? Bueno, don Jorge fue el precursor de esta pizza Y la verdad sí nos dejó boquiabiertos Así que nos fuimos hasta allá A averiguar exactamente de qué se trata Aló Aló, don Jorge Sí Este, sabía que ya estamos en temporada de mamones Sí, ya veo que empieza a salir mamón Y estoy viendo que este año hay bastante más Viera que estoy entojado de una pizza Entonces aquí les traigo los mamones Para que me fabrique una ahí Sí, lo espero Me trae unas extras ahí Para que me quede un poquito de mamón a mí Para disfrutar ahora Viendo ahí las noticias Claro, claro, claro Está bien Pueblo Nuevo de Cajón de Pérez Celedón Es conocido como el paraíso de los mamones Y a don Jorge Lo conocen Por su particular pizza Todo esto es tierra de mamón Del mejor mamón que hay en Costa Rica Se puede decir que es el de aquí Ustedes llegaron donde van a comerse Una pizza de mamón ¿En serio? Sí, les voy a deleitar Con una pizza de mamón Para que vean algo bueno Don Jorge vive en esta comunidad Hace 50 años Fue autobusero Y trabajó en turnos Así fue como llegó a Cajón de Pérez Celedón Ahí se inspiró en esta fruta Para hacer su pizza Pero esto no es tomate No, papito Esto es una de las delicias Que se hacen en la Feria del Mamón Esto es mermelada del puro mamón Aquí no hay jamón ni salami Pero sí mucho mamón Y algunas fresas La fresa es simplemente como para darle un tono Y alegría de color De vistosidad Pero en realidad Digamos aquí la esencia La esencia digamos es el mamón Esta pizza se convirtió en la más famosa De cajón de Pérez Celedón Por su sabor Solo con un pedacito no hay que conformarse Hay que entrarle por lo menos a dos Mínimo dos Y si no pagar hacer una solo para uno La cocina es un arte Y es un arte que no tiene límites Aquí lo estamos probando El sabor es distinto a la tradicional pizza Como muy corriente Que tiene su salsa de tomate Su quesito es diferente Y tiene un sabor realmente agradable Cuando usted une el rambután Con esa mermelada del rambután De mamón chino Le cuento que se hace la boca agua Jorge la inventó Y se hizo famoso Y es que parece que encontró una fórmula Que rosa a la perfección Con el rico sabor de una pizza Combinada con la fruta preferida de muchos El mamón El arte de la cocina es infinito Es infinito Y mientras hagamos las cosas Con cariño, con amor, con devoción Yo sé que todo sale bien Ya está decidido Nat y yo Mientras veíamos esta pizza Tomamos la decisión De que el fin de semana Agarremos los chunches Y nos vamos para Pérez Celedón Para probar esta pizza Qué interesante, ¿verdad? Porque es un alimento Un platillo que digamos Estamos acostumbrados a consumir Hay pizzas de distintos sabores Colores, como usted la quiera Pero con mamón Solo aquí Así es que ustedes también Están invitados a probarla Y ahora nos vamos con el diccionario De cañero Vamos a averiguar esta noche Qué significa la manga O bueno, por lo menos para el cañero Que es la manga Sí, porque si uno es costurera O costurero Y pues muy fácil Un sastre sabe que la manga es esto ¿Verdad? Nati, para vos ¿Qué significa la manga de cañero? Nati, que siempre tiene Una respuesta Lucy, nosotras en la jerga taurina Claro Le llamamos la manga A ese espacio En donde está colocado el toro Antes de salir al ruedo ¿Es en serio? ¿Sí? ¿Es en serio? Bueno O algo así parecido Yo no sé Bueno, por lo menos En la cerca Según ella Vamos a ver si tiene o no razón Con el cañero Y se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Y se fue A dialogar Con La arena Martillando Martillando Redondero Martillando Guapoteando ¿Qué belleza de animal? Hola Estas son mis frases Ustedes las conocen Yo soy Jorge Arturo González El cañero Y este es Mi diccionario Hoy En el diccionario De cañero Vengo a hablarles De la manga Pero no de esta Esta es Para más tarde Vengo a hablarles De esta manga Y sus diferentes Usos ¿Lo vemos? La manga Pasillo estrecho En el que se introduce El ganado Para facilitar La realización De tareas de limpieza Curas O la monta Don Mario es el propietario Y estamos midiendo El ingreso El ingreso A la manga De salida De los toros Universalmente Se dice Que tiene que ser De 85 a 90 Excelente La medida es perfecta Aquí entra cualquier toro Así es cañero Porque el toro Entra aquí Vamos a jugar muchos toros El domingo Concierto que jugamos varios Y aquí el toro Entra aquí Jugar toros Llevar toros Al redondel A competir en monta Toreo O a soltarlos Para el público Nos trasladamos ahora A la salida De la manga Según las reglas Tiene que ser De 1.20 A 1.40 Se puede jugar Con ese espacio Y vamos a ver Cuanto nos está dando Esta aquí 1.34 ¿Por qué es importante Esta medida? ¿Qué piensa usted Al respecto? Es que estas medidas Tienen que ser Correctamente bien Porque si no Un toro Golpea al montador No tira Para que van Las espuelas De ellos Ellos tienen que Van a las espuelas Y que no es oportuno Al montador El toro Porque no se Pega la rodilla De aquí Se la quiebra Ya el toro Está en la manga Y si estuviera Narrando Diría Llegó 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 Bueno Ya llegó Y ahorita Don Mario Nuestro amigo Chin Empiezan A prepararlo Y ahora Va a colocar La berijera Vamos a decir Que es preparada Con la crin De los caballos Berijera Cuerda que circunda La panza del toro En la parte próxima A las patas traseras Esto hace cosquillas En su entrepierna Y lo hace brincar Ahora El primer paso Con este toro Ya se dio ¿Cuál? Entrar a la manga Y ser falseado Ya él está falseado En este momento Técnicos dirían Del cuello El pueblo dice Del pescuezo Ahí está Algunos toros Se falsean De los cuernos ¿Quién sabe eso? El propietario ¿Quién sabe eso? El que los cuida Y que trabaja con ellos Que llega a conocer El idioma Perfecto De los toros Falsear Asegurar al toro En la manga Con un nudo falso Se utiliza para que al salir El toro se suelte rápidamente Hemos visto hoy Todo el proceso De la manga De los implementos De todo lo que antecede A una monta de toros Ahora lo único que nos queda es Pedir puerta Don Mario ¡Puerta! Como les dije en la presentación Del diccionario de Cañero La manga Esta Era para el final Hay muchísimas cosas más De las que tenemos que hablar Pero Será En otros diccionarios de Cañero Mientras tanto A Nati Y a Luzania Ahí les mando un pedacito De manga ¿Qué les parece? Que la pasen bien Y se fue Se fue Se fue Se fue Y se fue A dialogar Con La arena Ahí tenían ustedes La explicación del Cañero Gracias porque siempre Nos amplía nuestros conocimientos Con su diccionario Ya muy famoso Y bueno Vamos a continuar con más historias Porque queremos conocer Y presentarles a Douglas Y es que cuando todos Piensan en ejercicio Piensan en Douglas Que es un artista Él tiene 40 años Pero él siempre le dice Sí al ejercicio Sí, sobre todo Es un campeón de resistencia Allá en la vieja metrópoli Es bastante famoso Y hoy quisimos visitarlo Para conocer Por qué es que es el rey De la resistencia heroica Bueno Vamos a inspirarnos Con su historia Desde los 17 años Douglas Brenes Respira todos los días Ejercicio físico Ejercicio aeróbico Para este brumoso Los aeróbicos Son su vida Por eso Muchos lo consideran El rey De la resistencia En nuestro país Uno de los instructores Activos Más populares Sin embargo El 23 de noviembre Del año 2001 Este joven Burló a la muerte Perdió uno de sus brazos En un accidente Pero no las ganas De seguir siendo Todo un deportista Y ganando campeonatos ¿Cómo mantenerse en esto Durante tantos años? Porque mucha gente Pasó y pasará de moda ¿Pero sigue usted Douglas ahí? De ahí estamos Con luchas Con pruebas Con cosas que la vida Nos da Pero bendito Dios El apoyo de mis papás Que es lo más importante Siempre a mi lado Como mis mejores amigos Y la gente que me apoya También Que siempre le da a uno Esas palabras de aliento Seguir adelante Que es lo más principal ¿Verdad? Estamos viendo el recorte Del accidente Que le pasó Es un Douglas Antes del accidente Y otro Douglas después ¿Qué pasó? ¿Y hace cuánto pasó este accidente? Bueno voy a cumplir 21 años Del accidente Para mi Siempre es una nueva oportunidad Siempre es un nuevo comienzo Después de que siempre despierto Doy gracias a Dios Por la vida Por una nueva misericordia Que me da Para seguir adelante Y emprender todo lo que hago Y pues no Este motivar a la gente ¿Verdad? Que es algo muy importante A veces Estamos con Todo nuestro cuerpo completo Y no levantamos Ni el vaso Donde tomamos café Entonces de verdad Motivar a la gente Que esto sea Pues un Motivar A todas esas personas Que de verdad A veces tienen alguna situación En su vida Y se echan como dicen A morir Hoy sigue haciendo Lo que más le gusta Como instructor Ayuda y motiva A muchas personas Para que hagan ejercicio Y mejoren Su condición física Y por ende Su salud Claro De Uyla se puede hablar demasiado Es una persona Bastante Bastante llena de cualidades ¿Verdad? Como todos los seres humanos Pero Él ha enfocado mucho Su cualidad En la parte del ejercicio Es campeón de resistencia Tiene demasiadas Demasiadas certificaciones Para nosotros Para mí Como propietario Del gimnasio Es un gran gusto Tenerlo por acá Sus clases Siempre están llenas Son clases Donde hay mucha cantidad De población Es bastante amena La clase Es una clase divertida La gente sale Súper súper contenta Con las clases de Dugla Así de intensas Son sus clases Pero ¿Qué pasa Cuando compite Durante tres horas Para ser el mejor? Y nunca le ha pasado Ninguna anécdota Ganas de orinar O ganas de un dos O desmayarse Bueno Tal vez Un dos Un uno Sí Pero uno Se mentaliza En que va Con la meta A quedar Entre los primeros Tres lugares ¿Qué consiste El campeonato El campeonato De resistencia Heroica Consiste en muchos Rugros Mantener siempre La fuerza La resistencia La flexibilidad La coordinación Es muy importante Porque si no Coordinadas Imagínate Unos van para allá Otros van para acá Pero bueno Igual Eso se ha ido Aprendiendo Conforme el tiempo Hasta el momento Igual sigo aprendiendo Y dando mis clases ¿Tres horas duran? Tres horas Tres horas Y que lo ha hecho Mantenerse con ese Estándar de calidad Porque sigue siendo Los primeros Bueno no A pesar de la edad Y a pesar de los años Trato de La idea es Cuando uno ama Esta disciplina Uno hace lo que sea Por igual mantenerse Arriba Y no abajo ¿Verdad? Un ejemplo de vida Un amante del ejercicio Que sigue motivando A más personas Para que mejoren su salud Todos los días Muchas felicidades a Douglas Lo felicitamos Por esa constancia Por esa tenacidad Por esas ganas De seguir adelante A ver Vamos a ser realistas El tema del ejercicio Sabemos que nos trae Muchísimos beneficios Para nuestra salud Empezamos a generar Un montón de hormonas Que nos producen bienestar Pero no siempre Vamos a tener Ganas de hacer ejercicio ¿Verdad? Si hay un día lluvioso De repente No es hoy No ¿Verdad? Pero ¿Cuál es la diferencia Entre esas personas Que logran Mantenerse así Las personas que aún Teniendo pereza Vamos a decirlo así Casi que se obligan Casi que dicen Bueno Tengo que ir Tengo que hacerlo Imagínese uno Que cada vez Que uno amaneciera Diga Ay no Hoy no quiero ir a estudiar Hoy no quiero ir a trabajar Y que uno hiciera caso A esos pensamientos No Ahí está la diferencia Entre una persona Que cumple O que logra cumplir Con su objetivo Y la persona Que se queda ahí En el camino Así que lo felicitamos Porque sabemos que Douglas Si bien es cierto Nos transmite mucha energía En algún momento Tuvo que haber dicho Ay no Ay que estoy cansado Ay que pereza Y aún así Se dispuso a hacerlo Y este es el resultado Mucha disciplina Muchas felicidades a Douglas Y nos vamos a un corte comercial Pero ya casi regresamos Con mucho más Más adelante Es un héroe De la vida real Decidió juntar Cuanta basura Se encuentra en la calle Y en la sección Alotico Le contamos Por qué los costarricenses Decimos Jareta Volvemos Bueno y continuamos Con más Muchísimas gracias Por seguir con nosotros Y es momento De seguir explorando Palabras muy nuestras Muy ticas Bueno Nati Antes de continuar Presente con el programa Subite la jareta ¿Verdad? Porque no puede ser Perdón Que vergüenza Sí, ahora sí Ahora sí ¿Verdad? Porque hoy no se vende guaro ¿Verdad? No señores No, ya se vende la jareta Todo ¿De dónde dijiste la jareta? Por cierto Yo no sé Yo nada más entendí Que aquí está la jareta Yo me subí el cífer Que está en la jareta Sí, pero a ver Si vos le decís eso A un mexicano ¿Te entenderá? No sé Seguro me dice Pues eso no se dice Ah, bueno Bueno y es que Ven que vacilón Yo he escuchado mucho El término De una época Ya no tanto En la que se utilizaron O estuvieron de moda Los pantalones Es jaretados Y es como eran Así eran las señoras De que la jareta Le quedaba por aquí A los muchachos Sobre todo a los skates ¿Te acuerdas? Ay, sí Bueno, tal vez todavía Algunos O que yo no entiendo cómo Pero esta parte Le llega aquí Ay, sí Pero a mí nunca me pareció Y las naguís al aire Bueno, pero el asunto Es que la jareta Es esta parte de aquí Del pantalón Las en agua No tienen jareta Es el pantalón Pero es que yo diría Que la jareta Oígala que, ¿verdad? Yo diría que la jareta Es esto El zíper Para no hacer ningún show Aquí medio peligroso Esto Esto El zíper El zíper propiamente No tanto la zona Sino el zíper ¿Será que sí? Bueno Vamos a dejar de batear Ya te dice que es como esta zona Yo digo que solo es el zíper Bueno Pero Investiguemos ¿Qué es? Y de dónde viene la palabra jareta Mejor Vamos a escudriñar un poquitito más En la primera parte de Alotico Y más adelante Por supuesto La opinión de un experto Qué pena No, pero ya se la subió Gracias Así está la vara Fíjate Sí, sí Por ahí Bueno Hola Ay, sí Es que tengo un filo Bueno, chao Ténis Con usted toda la vida Hay que chuciarlo Qué pereza Se acabó Ya le niego Ay, qué buzote que es A mí me gusta andar Siempre chañadito Es el zíper del pantalón Bueno, jareta es Vamos, el pantalón Vamos, que se le abra Sí, el zíper Esa es la jareta Jareta en el pantalón del hombre Es el zíper abajo Ya, y En el mundo aquí De los jóvenes Se le conoce jareta Como el zíper del pantalón Y así Y más que todo Se lo dicen cuando uno Lo anda abajo Que le dicen más Eso hace la jareta Y la vara Del zíper Del pantalón Los abuelos Le decían así Antes jareta Entonces le dicen a uno Se da jaula abierta Pájaro muerto Disculpe, usted podría ayudarme No es que hace rato Ando buscando el instituto Disculpe, joven Es que hace rato Yo ando buscando la dirección Del instituto ¿Qué pasa? Voy a llamar a la policía No entiendo ¿Qué pasa aquí en Alajuela? Nadie le quiere dar a uno Direcciones Nadie le ayuda Disculpe, muchachos Es que hace rato Ando buscando una dirección Aquí en Alajuela Y nadie me quiere ayudar ¿Qué es lo que pasa Aquí en Alajuela? De ahí, mi estimado Es que anda la jaretica abierta Entonces yo creo Que la gente Lo que está haciendo Es asustándose Si quiere se la sube Y fíjole Le dan la dirección A mí Quédela Qué pena Jareta es como De la parte del cíper Del pantalón del hombre Del jeans Entonces le dicen ¿Qué es jareta? Ya hay Cuando un hombre Ahí con el cíper abierto Y hay un dicho Que dice ¿A dónde andan Vendiendo el guaro? Dicen Un dicho ¿Qué hay? ¿Qué dicen? Cuando está la jareta abierta Del hombre Ya de aquí En el pantalón La jareta Del pantalón La parte del pantalón Donde yo hago Mis necesidades Fisiológicas Eso entiendo yo Por jareta Si anda la jareta abierta Es que se le abrió el cíper Entonces es cuando uno Tiene el pantalón El cíper Y ahí se me estropeó La jareta del pantalón No, está cerrada Yo le di andala abierta Póngale, póngale hombre Salve de ahí Hay mucha fila Y nos estamos orinando ¿Por qué hay tanta fila? Dino, abren Ya hay alguien ahí Que no quiere salir ¡Muévase! ¿Pero qué pasa ahí? Alguien que no sale Yo voy a dar ese gato Me vengo orinando Necesito ir ya ¿Qué pasó? Hace rato ¿Ese montón de gente? ¿Cómo hace rato? ¿Y ahí qué? Salga de ahí No hay que nos precisa Vemos un montón No, no, no ¿Qué está? Ahora Salga, salga ¿O qué? ¿Quieres que lo saque? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ay, perdón Vea Es que se me trabó la jarete No puedo hacer nada Pero ya casi salgo Más adelante Vamos a tener la opinión De un especialista Yo creo que todos Andamos parecidos Todos pensamos similar Pero bueno Más adelante Conoceremos el origen De esta palabra tan nuestra Y ahora seguiremos Inspirándonos Y también llenándonos O deleitando nuestro oído ¿Verdad? Porque el personaje Que la vamos a presentar Viaja 50 kilómetros diarios Precisamente para hacer eso Deleitar a todos Con su bella voz Dicen que tiene una voz Maravillosa Y le encanta Hacer felices a las personas Transmitir siempre Un mensaje positivo A través de su voz Así que vamos a conocer A Misael Yo me levanto todos los días A las 4 de la mañana Normalmente Me alisto Para viajar Porque yo viajo Desde un lugar Que se llama Palmichal de Acosta Allí resido actualmente Después que desayuno Voy a buscar La terminal De los buses De Tuaza Para venir hasta acá Entonces ya comienza El día El día de Laboral El día de Que voy a cantar El centro de Alajuela Recibe todos los días La voz de Misael Acompañado de su guitarra Se hace notar Pero poco saben Quien es Al acercarnos Vamos descubriendo Que su música No solo entretiene A los vecinos Sino que es Su forma De ganarse la vida Para eso recorre Más de 50 kilómetros Para cantarle a su público Alajuelenses Sus alas levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Y correrán Y no se cansarán A mí me animaron A mí me animaron A cantar La verdad que sí Porque yo al inicio Tenía como incertidumbre Tenía como dudas Por lo que yo nunca Nunca había hecho esto Digamos de una manera Para subsistir Cuando yo vine a la juela Comence a tocar en el parque Como tres veces Toqué en el parque Yo vi algo diferente En Alajuela Mire que la gente Las personas Digamos Comenzaron a escuchar Mi música Comenzaron a A saludarme Comenzaron a felicitarme Sentí ese Ese acogimiento Verdaderamente He sentido El cariño De las personas He sentido Que aprecian La música Que yo canto La música cristiana Misael es graduado Universitario En lengua y literatura Durante los últimos Cinco años Se dedicó a ser profesor En escuela Y colegio En su natal Chontales, Nicaragua Pero al quedarse Sin trabajo Decidió venir a Costa Rica A mostrar su voz Y su mensaje Es por eso Que yo canto Música cristiana Y es el tipo De música Que yo canto Claro Tal vez no es una música Muy moderna O muy adaptada A este siglo XXI Pero es la música Que yo aprendí En la primera edad Que yo tuve Sobre todo El objetivo Ahora Cuando yo comencé A tocar Y a cantar Yo le pedí a Dios Que el centro Más grande Fuera Él Que la alabanza Que yo cantara Que la canción Que yo cantara Era directamente Para Dios Entonces Y que esa alabanza Si iba a servir Para hacer efecto En persona Como un mensaje Como una reflexión Pues que así fuera Que fuera el propósito De Dios Misael está feliz Por el cariño De los alajuelenses Su público Desde hace más De cinco meses Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Que bárbaro Y que voz Tiene Misael Lo felicitamos Y estamos seguros Que siempre con la motivación De su familia De llevar ese mensaje Tan bonito Va a seguir deleitando A muchísimos Con esto que también Sabe hacer Y nos vamos Hasta un pueblo Que se llama Pueblo Nuevo Pero en realidad Nosotras conversamos Ahora que debería de llamarse En vez de Pueblo Nuevo Pueblo Limpio Porque hay un encargado De mantenerlo Pero impecable Es que uno va caminando Y ni siquiera ve un papelito De un confite Nada, nada Que bárbaro Don Díez Es el responsable De esto tan bonito Que enorgullece a la comunidad Así es que nos vamos Hasta Pérez Celedón Para conocerlo a él Y su historia No importa el día Tampoco si es feriado O fin de año Pueblo Nuevo De Cajón De Pérez Celedón Siempre luce Sin una sola basura Y todo gracias Al trabajo De Don Díez Mi amigo Usted es el famoso Díez Puramente ¿El mismo? El mismo De toda la vida Oye ¿Qué estaba haciendo hombre? Ya Recogiendo la basura Que hay botada ¿Y por qué? Porque yo Yo No me gusta ver Basura en el suelo Don Díez Tiene 77 años Y hace más de medio siglo Sale todos los días De su casa Juntar la basura Que se encuentra Lo hace desinteresadamente Sin cobrarle un 5 A nadie La basura me estorba Sí Pura Sí Puramente Porque yo Yo me pongo a A pensar La basura se cae Hay que recogerla Todos los días Camina más de 5 kilómetros Y a más de un vecino Le pega a sus regañadas Y lo ve tirando basura Amigo No haga eso No haga eso Por favor ¿Por qué? Es que eso se ve muy suave En el suelo Qué vergüenza No No, eso no es vergüenza Eso se llama Cuidar el ambiente Díez no aguanta nada aquí Al que vea botando basura De una vez lo regaña Y lo hace juntarla Díez deshace esta tarea Una vez al día Y mete mano En todo lado Aquí no hace falta Entonces que venga El camión de la basura Usted hace el trabajo de ellos Ya, actualmente no Jeje Yo 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 lo hago de corazón Sin cobrarles un 5 No De ninguna Nada de eso Solo para ver el planeta lim Solo para ver el planeta lim Ya que lo tenemos tan Tan Deteriorado Díez es de esas personas Que necesita el mundo Gente que no habla Actúa Que hacen las cosas Desinteresadamente Sin esperar nada a cambio Porque la mayor recompensa Que tiene este hombre Es ver a su pueblo Sin una sola basura En las calles Y a veces es toda una aventura Estar aquí presentándoles A ustedes historias Porque ni siquiera nosotros Sabemos con qué nos vamos a topar Nuestros compañeros Que son los encargados De explorar y descubrir Esas personalidades Esos sitios Y esas comidas riquísimas Nos tienen preparada La siguiente historia Caminando en la Feria del Jocote Nos encontramos A muchas personas Comiendo helados Helados Claro Uno de los tantos atractivos Que tiene la famosa Feria del Jocote Y es que los vecinos De la Bruca de Acerrí Han logrado sacar Los más diversos platillos A esta fruta Que aquí se ha convertido En emblema local Vemos a muchas personas Comiendo el famoso helado Jocote Jocote maduro Además ¿Qué tal? Riquísimo O sea Vale la pena Así ¿Ustedes los vieron? ¿Ya venían detrás de ellos O fue pura suerte? Queríamos probar todo lo que era de Jocote Aquí llevamos un montón de cosas de Jocote ¿Qué tal? A ver Delicioso ¿Sí? Sí ¿A la verdad has comido algo igual? No De hecho nos antojamos Cuando vimos a la gente Comiendo helados Jocote Así que nos dimos a la tarea De descubrir Esos Tan diversos Usos del Jocote Hasta la refri adentro de Doña Andrea Nos metimos para ver Los famosos helados de Jocote Eso sí que es nuevo Sí En realidad ellas Tienen su Su trayectoria En cuanto a feria Los helados Se hacen de varias Este ¿Cómo le digo? Presentaciones Muchos tienen Combinados Entre Jocote Maduro Y verde También a veces Al Jocote Maduro Le ponemos un poquito De color Para darle un Toquecito Como al rojo Pero son deliciosos Jonathan Nos tiene aquí También otra sorpresa Que hemos encontrado En la feria del Jocote Y es el flan Así es Es un producto Que se ha venido haciendo Desde que empezó La feria Solo aquí en la zona Se consigue Solo en la zona La Bruca Se puede conseguir Estos productos ¿Y él no hace esto? Esto lo hace mi mamá Yo me encargo De vendérselo Esto es a base De Jocote Maduro Se lleva un proceso De que se expulpa El Jocote Y se le da tiempo A que Por decirlo así Se ponga duro Se ponen cuadritos Y se le pone Coco y leche condensada Para la degustación De la gente Doña Giselle De aquí estoy preparado Armado Como quien dice Con cuchara en mano Para probar El ceviche El ceviche de Jocote Vamos a ver Nunca lo he probado La verdad Vamos a ver Vamos a ver Como nos va ¿Qué le parece? Muy rico ¿Puedo cogerlo un poquito? Claro que si ¿De dónde viene? Yo soy de aquí De la Uruca de Acerrí Trabajo casi todos los años En la feria Y es una gran ayuda Para mí Con todos esos productos Que no es solamente La fruta Todos los derivados Como las galletas El ceviche Que usted acaba de probar También están Los productos dulces Que a la gente Les gusta mucho Por acá contarte Que tenemos Un Jocote en miel Un Jocote en almíbar La diferencia de ambas Es que la miel de Jocote Se hace con tapa dulce Y la de almíbar Con azúcar blanco Pero en realidad Es el Jocotito entero Caramelizado Realmente muy rico ¿Ese que tenemos ahí ¿Qué es? Es correcto Este es un Jocotito en miel Si quieres Bueno si quieres Usted me sostiene El micrófono Y me va explicando ¿Qué es? Con mucho gusto Este es un Jocote Maduro Lo que hacemos Es tomar Jocotes Que estén bien compactos Y los colocamos en azúcar Los ponemos ahí a hervir Hasta que el Jocote Se concentre bastante Con la mielcita Y tenga ese sabor tan rico Que mucha gente nos dice Que hasta la semilla Sabe delicioso Hasta la semilla Está rica Hasta la semilla Está rica Es correcto El ingenio Y la sabiduría De los vecinos De la Uruca de Cerrí Los convierte en los primeros En la producción De Jocotes En el país Y con esta historia Tan linda Y tan positiva Hacemos el segundo corte De la noche Cuando regresemos Más historia En minutos Le contamos Por qué los costarricenses Decimos jareta En la sección alotico No se lo pierda Muchísimas gracias Por estar con nosotros La noche se hace más bonita Cuando nos acompaña Y tenemos más historias Para ustedes Y nos vamos Hasta Platanares De Moravia Porque ahí conocimos A Don Anselmo Resulta que él Recibió una distinción Y después de casi Cinco años Aún la mantiene Y es que gracias A sus animales Y el buen manejo Que hace de ellos Recibió el reconocimiento De la bandera ecológica Esa bandera azul famosa Que a veces vemos Que se la dan a las playas Y escuchamos por ahí Bueno pues por eso Ahora a Don Anselmo Se le conoce como El granjero De la bandera azul Mantequilla Y natilla Hechas en una granja De bandera azul ¿Quieres saber Cómo es que se hace esto? Vamos a conocer A Don Anselmo Y sus productos Totalmente naturales Don Anselmo Llega todas las mañanas Al lugar Que lo llena De orgullo Adentro del galerón Lo esperan Sus amigas Que le ayudaron A tener un premio Como la granja Bandera azul Don Anselmo En una porqueriza Don Anselmo También produce carne De buena calidad Porque los alimenta Con un follaje proteico Y es que Don Anselmo Se inventó Pues una forma Distinta De alimentar A los animales Una forma distinta De alimentar A los animales Con arbusto Y pude conseguir Este ramio Que hace muchos años Andaba por aquí Pero nadie lo había Cultivado Y las gallinas Se lo comen Las gallinas Es el mejor alimento Para ellas ¿Podemos probar? Si, vamos a probar Con esto Algo que me llama La atención Es que en esta porqueriza No huele a chancho Por lo general Yo he ido a otras porquerizas Y huele Al excremento Y aquí No No, es por el tipo De alimentación Le damos un poquito De alimento Pero le damos Mucha pastura Entonces la pastura No hay malos olores En el cerdo Y la carne Es una carne especial ¿Y cómo se le ocurrió? Hacer esta finca Se me ocurrió Porque Tuve que hacer Para poder tener Esta finca Hacer un trabajo A una empresa Donde usé un químico Y ese químico Me afectó Los pulmones Para el resto de mi vida Entonces yo le pedí a Dios Que mientras yo tuviera Una finca Químicos Nunca iba a usar Y eso Lo he prometido Hasta el día de hoy Tengo 38 años De estar trabajando Orgánico Todo El excremento De las gallinas Y de todos Los animales Que Anselmo Tiene En su granja Es recogido Y mezclado Con lombrices Que producen Un abono Que también Él vende Esto lo procesaron Las lombrices Y ahora Hace esta calidad De abono Con 10 gramos Que es un puñito De esto Usted produce Una lechuja O produce Un cebollín Con 10 gramos Y todavía La tierra queda fertilizada Cuando se saca Ese producto Y este abono Lo hace usted De aquí De sus vacas De sus cabras De mis vacas De mis cabras De todo Para usted Que significa Haber hecho esto Y ser Este Aprovechar Para no contaminar El ambiente Y sacar un mejor Provecho De todo Lo que la finca Produce Y Lo que las vacas Producen Realmente A sus casi 80 años Anselmo está orgulloso De tener una granja En un espacio De 5 hectáreas Donde produce Carne y leche Con el objetivo De cuidar el ambiente Muchas felicitaciones A don Anselmo Nos enorgullece Bastante Esa conciencia Que usted tiene De reutilizar Y eso de las lombrices Está curiosísimo Sí Para producir abonos Bueno A través del excremento De los animales Pero son Es una práctica Que poco a poco Yo siento que Más y más personas Van utilizando Y bueno La verdad es que La labor que hace De no utilizar químicos Y todo Nos deja una gran enseñanza Ojalá que esto También nos inste A cada uno Desde la casa También hacer lo nuestro ¿Verdad? Hay familias Que ya están utilizando Composteras Eso te iba a decir Eso es muy importante La utilización de composteras Para todos los desechos Biodegradables Bueno ya hay La caquilla del perro La echan ahí Hay un montón de cosas De verdad Que se pueden utilizar Para el abono Para la tierra Etcétera Así que felicitamos A don Anselmo Y a todas las personas Que tratan de hacer lo suyo Por pequeño que parezca Desde su casa Así que felicitaciones Bueno y ahora Vamos a continuar explorando Cuál es el origen Del término jareta Los ticos le decimos así Al pantalón A esta parte ¿Verdad? El cíper O a esto de aquí Esta telilla Digo yo lo que tapa El cíper ¿Verdad? Sí Estamos nosotras ahí Con la duda Exactamente cuál es la jareta Pero por qué le decimos así ¿Por qué no decir el cíper? Ay no es que es algo tico O el cierre No pero es que es algo tico Es algo muy nuestro Pero Hay un país donde le dicen cremallera Ay sí Es española Será Yo creo que los mexicanos También le dicen también Mexicanos cremallera Al cíper Qué curioso Bueno Vamos a preguntarle a don Vinicio Piedra Cuál es el origen De esta frase tan nuestra Y como siempre Disfrutar de las recreaciones De los muchachos Del grupo de teatro de Yahu De jareta es cuando uno Se anda en la calle Y anda con la jareta abierta Que le dicen Cierre Cierrese la Cierrese el cierre Porque se va a salir la paloma O anda con la cantina abierta Me imagino que la portañuela Del pantalón esa La del cíper Algo así Esa es la jareta Me imagino Bueno eso es lo que dice la gente Mi mamá decía La mujer que se enamora De una jareta Le llueve en la vida Porque sigue enamorada De esta jareta No hay que enamorarse De la jareta Hay que enamorarse Cuanto gana Nada más Yo creo que es el cíper abajo El tiro del pantalón Cuando le dicen Subiste esa jareta Para mí No sé Ese es el significado Que yo entiendo Pero a su hermana ¿Qué le gusta? Vea Es que a mí me gusta Ir a la playa A la montaña Este me gusta No sé Me gusta viajar Me gusta el cine ¿Por qué le gusta a ella? A ella le gustan mucho Las parrilladas Le gusta mucho la carne Puede llevar a comer Le gusta mucho ir a la playa Todo A ella le gusta de todo No, pero es que a ella Que le gusta la playa A mí me encanta Bueno, entre la montaña también Y lo de las carnes Es que la otra vez Yo salía con una chavala Que era vegetariana Pero era vegana Y era que era difícil Porque ella no comía casi nada O sea, cuando íbamos a un restaurante Era como ¡Uy! Esto complicado Pero que a ella le encante eso Buenísimo Oye, pero ¿qué es? ¿Es tranquila? ¿O es fiestera? Miras que sí Ella es una fiestera Es de las buenas Se la apunta todo Llévele a una fiesta Para que vea ¡Ey! ¡Hola! 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 ¿Y qué? ¿El exhibicionista es mis cita ciegas? ¿Exhibicionista? ¡Claro! Tiene la jareta abierta ¡Ay, perdón! ¡Disculpe! ¡Uy, perdón! ¡Uy, perdón! ¿Y entonces? Desde ya Mostrando Mau, ¿está bien? Sí, estoy bien Perdón Es que me pensé con la jareta ¿Eso significa que no anda? ¡Ups! Jareta es una abertura Que hay en las prendas de vestir Ya sea aquí al cuello A la cintura Al frente Pero que se usa un cordoncito O una cinta para amarrarlo O para fruncir esa prenda al cuerpo En Costa Rica Y solo en Costa Rica Tenemos la costumbre De llamarle jareta A la bragueta del pantalón Esto es la parte de adelante En los pantalones Donde ponemos el zíper Que el término correcto Es la cremallera Entonces Mientras que en la mayoría De los países De habla hispana La jareta Es cualquier cavidad Que se amarra Con un cordoncito Para nosotros Es la bragueta del pantalón Que se abre y se cierra Con una cremallera Y así está la vara Fíjate Sí, sí Por ahí Bueno Ay, ¿cómo vas a llorar? Uy, sí Es que tengo un filo Bueno, chao Ay, mis Con usted toda la vida Hay que chusearlo Qué pereza No se acabote Ay, ya me llego Oh, mira, mira Muchísimas gracias A don Vinicio Piedra Por esta amplia explicación Y por supuesto Al grupo de muchachos De Deja Vu Que siempre nos colaboran Con estas recreaciones Ustedes lo pueden contactar A este número Y este correo Que está apareciendo En pantalla Sí, y recuerden Que siguen con la temporada De su obra de teatro Viaje a través De la Tierra de los Sueños Una obra infantil De la cual usted Puede hacer partícipe Con toda su familia Y disfrutar A través del arte De un mensaje Muy, muy positivo Y mañana Vamos a tener también Un programazo Súper especial Como siempre Así que les mostramos Un poco De lo que podrán observar Este miércoles en Informe 11 En la cucharatica Tamales de arroz Y la historia de enano El verdulero feliz No se lo pierda Miércoles 9 de la noche Informe 11 Bueno amigos Así los dejamos hoy Antojados para que mañana Nos acompañen Mitad de semana Que usted pueda aprovechar Con nosotros Como decimos El zarpe del día Ah, por supuesto Trabajan, hacen de todo Las cerezas al pastel Exactamente Bueno y nos despedimos Muchísimas gracias Por acompañarnos Por sintonizarnos cada día A las 9 en punto Que Dios los bendiga Y ya saben Mañana a las 9 También los esperamos Buenas noches Gracias Gracias